¿Qué tal? Estamos de regreso. Vamos a platicar con Juan Carlos Romero Hicks. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes. Arnaldo, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Pues muchísimos temas para platicar contigo, Juan Carlos. Sería muy rico tenerte aquí en el estudio, muy enriquecedor. Lamento no poder estar allá. Estoy en la gran tenostitla, no lo que queda de ahí. Andas en la pura grilla. A ver, empecemos por partes. El Partido Acción Nacional está viviendo una situación de mucha ebullición interna. Entendible después de lo que pasó el primero de julio. Y la necesidad de redefinir rumbos, clarificar actuaciones y buscar cómo van a enfrentar el reto que viene el próximo gobierno, el próximo sexenio. Y dentro de ello sé que tu nombre, bueno, tú lo sabes, también ha sido mencionado para la Dirigencia Nacional del PAN, para la coordinación de los diputados en el Congreso de la fracción panista. ¿Cómo ves toda esta situación? Porque es un asunto complejo, no solamente es el tema del cargo, ¿no? Hay toda una situación en torno a él, porque va a ser una nueva etapa del partido. No sé si coincidas. Coincidimos, el país tiene muchas sombras y pocas luces. Y el electorado votó de manera muy irritada el domingo primero de julio, con temas muy importantes. La violencia y la inseguridad, la corrupción en su madrastra, la impunidad, la necesidad de corregir los temas de pobreza y desigualdad. Y gran parte de lo que se da como consecuencia de la elección del primero de julio es el desmantelamiento de un régimen político. Los partidos prácticamente quedaron minimizados. Todos los partidos perdimos en los grandes números. Y la persona que concentra el 53% de la votación y que es nuestro presidente electo, no es un partido, es un individuo. Entonces los partidos tienen que hacerse una evaluación para preguntarse qué le decimos a México, quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos. En el caso de la elección nacional, aunque el Estado de Guanajuato es diferente al resto del país, tenemos que hacer una evaluación humilde, autocrítica, sensible, incluyente y muy propositiva. El Estaduto del PAN se modificó hace unos años y marca que en los años de elección nacional se renuevan los órganos directivos. Esto es el Comité Ejecutivo Nacional, van a renovarse 28 comités directivos estatales, uno de ellos es Guanajuato, y cientos de comités directivos municipales. Y aunque la visibilidad mayor en vitrina está en el Comité Ejecutivo Nacional, también se reúne una cadena amplia. ¿Cuáles son las fechas? Pues la más próxima es el 21 de octubre, utilizando los tiempos mínimos estatutarios. En la fecha máxima es el 31 de diciembre. El sábado antepasado, el Consejo Nacional del PAN hizo una evaluación bastante crítica sobre la elección. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Y son dos rutas. ¿Qué le dice el PAN a México? Ruta número uno. Y la segunda es ir desahogando las convocatorias y procesos electorales que se tienen que hacer durante el segundo semestre del año. Junto con esto se juntan plazos constitucionales. El Congreso de la Unión se integra el sábado primero de septiembre, el caso de Guanajuato es el 25 de septiembre, cambiamos la gubernatura en Guanajuato el 26 de septiembre, y además son otras ocho gubernaturas y son 28 congresos locales y 24 series de ayuntamientos, 46 de estas son de Guanajuato que están cambiando. Entonces es una reconfiguración mayor que en este momento hay que tener la agenda de futuro, la agenda de los partidos y las propias sucesiones. Es un marco muy complejo que tenemos que reconocer. Pero todo a gran velocidad, Juan Carlos, porque también hay cosas prácticas que definir. El Congreso empieza el 1 de septiembre. Así es. O sea, no se puede... digo, o hay que ir en vías paralelas, ¿no? Sí, son vías paralelas en la integración de nuevas autoridades, en la reconfiguración de los partidos, utilizando términos de Gorbachev, al PAN y a los partidos nos surge preestroica, reestructuración y GLAS nos transparencia. Todos los partidos... Y a muchas instituciones. Bueno, pero se te alinean los astros. Perdón, parece ser que sí vas a ser el coordinador de los diputados, que no vas a esperar a participar por la dirigencia y que tu chamba va a estar en el legislativo. Además... Hemos levantado... Sí. Dígame, dígame algo. Con el agregado de que ganaste tu elección, no eres pluri, fuiste a recorrer un distrito. Sí, gastamos la suela, el sudor, la salida, ganamos por más de 30 puntos con una gran motivación. Yo estoy muy agradecido por los que nos otorgan un mandato. Lo que pasa es que también hay una gran expectativa. Y si el primer mandato es llegar a la Cámara de Diputados, he levantado la mano para ser el coordinador. Eso se va a resolver entre el viernes 24 y el lunes 27 de agosto. Y seguramente hay otros compañeros también que están compitiendo por eso. Porque creemos que hoy se necesita un coordinador que pase la prueba de la ética y la honestidad, que tenga una visión de Estado, que tenga interlocución interna con el grupo del PAN, con el resto de los diputados. Una mejor relación con la Cámara de Senadores, que no se ha venido dando. Mal llamada la Cámara Baja y la Cámara Alta. Tenemos que reconstruir muchas agendas. Una relación muy cercana con la sociedad civil, con todas formas de expresión, con el Poder Ejecutivo Federal, con los gobernadores, con los congresos locales. O sea, estamos frente a un escenario inédito donde tenemos un presidente que va a llegar en la nueva democracia después de las reformas políticas, con una amplia legitimación y con amplias mayorías en 19 congresos locales y lo mismo en el caso del Congreso de la Unión. Por eso creemos que se necesita... Y además aquí sale la parte del terruño. En Guanajuato tuvimos una votación diferente, aunque también hay que hacerlo con mucha humildad. Votó el 53% del padrón. A nivel nacional fue el 63.4%. Entonces no todo está bien. Hay mucho por qué corregir. Bueno, ¿y a ti te gustaría ser el coordinador de los diputados del PAN? ¿Sería la chamba que tú elegirías si pudieras hacerlo? Sé que hay que ir a un proceso interno donde hay muchos factores. Tú levantaste la mano. ¿Es porque quieres serlo? ¿Ese es donde te ves en la etapa que viene? Sí, porque tenemos un mandato directo del electorado. Bueno, desde luego que estamos atentos a lo que podría ocurrir en el Comité Ejecutivo Nacional. En la parte nacional se está trabajando en la búsqueda de consensos de ciertos perfiles. Ahí es donde surgen perfiles como Carlos Medina u otras personas. O la ruta a la competencia. Hay dos maneras de verlo. Por la vía del consenso y habrá una elección interna o por la vía de una competencia más abierta. En el inmediato estoy buscando ser el coordinador de los diputados del PAN. Muy bien, bueno. Y cuando eso se logre, se defina, espero que nos des oportunidad de platicar porque entonces ya no estaremos hablando de supuestos, sino de planes, ¿no? Pero debemos que así se define entre el viernes y el lunes. Vamos a estar atentos. Me gustaría preguntarte otras cosas porque, bueno, si hay alguien con una serie de herramientas para poder analizar lo que está pasando en Guanajuato en muchos ámbitos, eres tú, Juan Carlos, que has sido rector, gobernador, senador por Guanajuato. Me gustaría preguntarte sobre el tema de la inseguridad porque, bueno, pues acá ya no vemos, de verdad, que ustedes están en México y nomás lo leen en las noticias, pero en Guanajuato la cantidad de víctimas mortales, de asuntos que no entendemos quién contra quién y por qué está pasando, pero que cada vez de pronto ocurren más cerca de ciudadanos que no tienen nada que ver con esta ola criminal, está cambiando al Estado, al Estado que tú conociste. ¿No pierdes de vista eso? ¿Estás volteando a Guanajuato también a ver esto? Sí, con mucha preocupación. El país tiene cuatro cánceres. El primero es la pérdida de valores y la cura de instituciones. El segundo es la pobreza y la desigualdad. El tercero es la violencia y la inseguridad, esta situación de sangre y finalmente la corrupción. En el énfasis de la pregunta que se formula, se nos ha descompuesto el escenario. Necesitamos hacer un diagnóstico más integral y un tratamiento mucho más eficaz. Lo que estamos haciendo, claramente, aunque se pueden hacer muchos intentos de explicación, al día de hoy no han resultado suficientes. ¿Qué podemos hacer? Primero, hay que reconocer que el tema de la inseguridad es un tema integral, con carencias de pobreza, desigualdad, educación, salud, empleo, en fin, es una variable multifactorial. No solamente es un tema de policías y delincuentes. Segundo, se va a necesitar un fortalecimiento de todo el Estado de Derecho, municipio, Estado, Federación, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los poderes locales, los ayuntamientos, en el caso nuestro, que pasa por leyes, por mejores jueces, por mejores policías, por mejor capacidad de denuncia. Y eso, claramente, necesita revisarse. Todo el entramado jurídico y el entramado político. Tercero, necesitamos una mayor participación ciudadana. No hay país del mundo que lo haya resuelto sin una buena participación ciudadana. Porque el actor estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Y necesitamos una mayor capacidad de interlocución para poder tener una mejor construcción. He tenido oportunidad de platicar con el gobernador electo, con Diego Sinue, Rodríguez Vallejo. Lo veo con una motivación, con un diagnóstico que va a tener que ajustar. Y hay muchas decisiones de carácter institucional que se van a tener que tomar en la vía corta. Uno es la fiscalía, que debe ser autónoma. Lo mismo una fiscalía anticorrupción. Probablemente modificaciones legales en lo local. Y el grupo de legisladores federales que vamos a llegar, tanto a San Lázaro como al Senado de la República. Necesitamos ser equipo desde lo federal a lo local. Bueno, me congratula saber que estás pendiente y que hablas con Diego Sinue. Luego ya, para no tomarte mucho tiempo, te querría preguntar de lo que pasa en la Universidad de Guanajuato. Yo sé que la universidad te importa, la quieres, te duele a veces, que nunca vas a dejarte ser universitario. ¿Qué análisis haces de lo que pasó en estos días? El tema de la violencia de género, el tema de que un grupo de alumnas hayan tomado la voz. Bueno, finalmente ayer se da una reunión. ¿Cómo lo estás viendo a la distancia? Supongo que estás atento. Estoy atento a lo que veo, pero no he tenido una interlocución directa con las personas. En todas las instituciones, incluida la Universidad de Guanajuato, tiene que haber estado de derecho interno. Y el estado de derecho interno significa que cuando hay una conducta de desequilibrio, sea alumno, profesor, 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 alumno, alumno, pues tiene que haber un mecanismo interno para darle la atención. Y si hay una denuncia, debe de investigarse. Y a partir de una investigación, se pueden abrir varios caminos. Uno, es un tema escolar académico. Dos, es un tema laboral. Tres, es un tema de carácter administrativo. O bien, en una lógica más amplia, puede tener repercusiones de carácter civil o de carácter penal, dependiendo de la conducta que se está haciendo. Y en derecho, para que haya un estado interno, se deben de hacer varias cosas. Uno, hacer todas las verificaciones de un debido proceso. Segundo, atender a todas las personas con la responsabilidad de la presunción de inocencia y el cuidado de la vida privada, porque hay aspectos que pueden ser muy delicados, independientemente de la naturaleza. Y se tiene que hacer la investigación necesaria. Y si esto rebasa el espacio universitario, se le tiene que dar vista o invitar a la persona a que haga la denuncia ante el Ministerio Público o que haga la propia denuncia también ante la jurisdicción de carácter civil. Entonces, es un tema en donde las conductas no las conozco, desconozco si hay las denuncias necesarias, si se han hecho la integración de los propios expedientes. Y sin duda que los derechos humanos deben tutelarse en todas las instituciones y no puede haber impunidad y no puede haber un régimen de excepción. Correcto. ¿Estarás de acuerdo en que muchas conductas que antes no visibilizábamos o que incluso estábamos acostumbrados a normalizar, hoy cuando avanzan los derechos humanos, avanzan los derechos de las mujeres, pues el enfoque ha cambiado mucho y creo que para bien, ¿no? Es posible, sin duda, que los derechos humanos no pueden negociarse y esta es una responsabilidad compartida de una comunidad en donde, cuando tenemos cerca de 40 mil alumnos, 3 mil profesores... 52% de ellos mujeres, Juan Carlos. 53%, lo cual debemos de congratular porque es el espejo de la sociedad. El 53% de la población es femenina y entonces en una población de ese tamaño cualquier desequilibrio debe de poder atenderse porque un alumno o cualquier miembro de la comunidad puede tener problemas personales, familiares, escolares, de vida afectiva y estas comunidades deben tener la salvaguarda necesaria tanto de un Estado de Derecho Interno de la propia institución, en este caso la pregunta fue la Universidad de Guanajuato o el Estado de Derecho Externo. Se ha lanzado una frase muy dura, lo han hecho las estudiantes, lo han hecho académicas que han firmado un desplegado diciendo la Universidad de Guanajuato no es segura para las mujeres, no es un espacio seguro, podemos avanzar mucho más, queremos una universidad que sea segura para las mujeres. ¿Suscribirías esto? No, porque no tengo elementos para hacerlo, sin embargo basta la preocupación de cualquier miembro de la comunidad que puede ser hombre o puede ser mujer que haga una denuncia de insatisfacción para que el Estado de Derecho Interno y el Estado de Derecho Externo deben de empezar a operar. Bueno, entiendo que estás también en otra película y esto está pasando acá domésticamente, pero bueno platicaremos más suerte en lo que viene y un día de estos te vienes aquí y platicamos temas para reflexionar van a existir muchos en los próximos días y meses Juan Carlos. Mucho gusto, un saludo muy afectuoso, estamos en tiempos de crisis en el país, no hay confianza, no hay credibilidad, hay mucha insatisfacción, necesitamos regresar a lo que hizo grande este país, sus instituciones, sus principios, sus valores y necesitamos todos trabajar porque la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ya pasó la elección, se van a instalar nuevas autoridades progresivamente, hay que sumar, hay que buscar y hay que trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo y buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia, gracias por...